Estamos como Radio Alas FM 101.7 En tu radio ya no sos espectador Hacemos esta estación juntos Comunicate Whatsapp 2644-600694 En Facebook e Instagram somos Radio Alas San Juan Youtube Radio Alas FM 101.7 Primavera 2024 En la estación más linda del año Seguimos juntos Llevándote Lo mejor La carita política Carlos Castro Espinosa Carlos Castro Espinosa Por Radio Alas te informarán sobre los temas que el resto de los medios hacen en silencio de radio Muy buenos días Muy buenos días, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Bienvenidos a la careta política, bienvenidos aquí en TV por streaming Bienvenidos a Radio Alas 101.7 También por su canal de YouTube y al mundo por internet 17 grados la temperatura 17 grados la temperatura Por supuesto, una mañana más que interesante Este lunes 14 de octubre 8 de la mañana, 2 minutos Bueno, para compartir naturalmente este comienzo de la careta política de esta semana Por supuesto, con temas muy calientes, muy centrales Algunos que tienen que ver con las universidades nacionales y toda la movida que hubo Y también, por supuesto, aquello que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Porque hemos tenido un fin de semana nosotros con Todos somos pymes En un cuadro de situación bastante delicado Porque no se están teniendo en cuenta justamente a las pequeñas y medianas empresas Pero ahora mismo, espero un poquito en lo que tiene que ver con el Intacarrio Y su aparición con María Laura Santillán Hablando de temas muy, muy, muy recientes Y por supuesto, haciendo foco en el expresidente, en el presidente de la nación Mi ley Y todos los componentes que tuvo la aparición del jefe de Estado Así que vamos a escucharla atentamente a Lita Carrió, Tony, adelante Liberal cristiana Liberal cristiana, ¿no? No católica Sí, soy católica, pero me identifico más como liberal cristiana Porque soy anticlerical, no creo en el Vaticano Perfecto Te viniste muy, muy elegante Desde hace un tiempo está blanqueado, ¿cuánto te importa la moda? Sí, está blanqueado porque me encanta Porque además tengo baililita La frivolidad, un descanso, como digo yo, es maravillosa la frivolidad ¿Podemos hablar del presente y del futuro y no del pasado? Vos tenés un pasado enorme Sí, yo soy una mujer pública de enorme pasado ¿Pero podemos hablar del presente hoy? Sí, y del futuro también ¿Cómo? ¿Sos feliz? Inmensamente ¿Qué te hace feliz? Dios Dios Dios, las plantas Mis hijos Mis amigos Mis amigas Todo me hace feliz a mí, la verdad Salvo, no sé, la polenta también la comería Pero es una felicidad interior Que va más allá del dolor transitorio ¿Hay algo que cambiarías de tu presente si pudieras? No, al contrario No A lo mejor No sé Lo vivido ya está vivido Y es maravilloso lo vivido Y es muy intenso lo vivido Gracias a Dios por lo vivido Los momentos son la felicidad completa, ¿no? También cuando te quedas sola Por ahí las escucho a ustedes a la mañana Es lo único que escucho porque a la tarde ya es imposible Al mediodía La mañana tuya es el mediodía En general me despierto a la una porque las personas mayores Las personas de esas viejas espléndidas Yo por lo menos me considero una vieja espléndida Debía cumplir 68 Tenemos que dormir mucho Pero vos siempre dormiste mucho Siempre dormí mucho, gracias a Dios Pero ahora tomo melatonina Y además, siempre te gustó mucho el ámbito del cuarto, la cama Yo goce desde la cama todo Y ahora más que fui a una foto de Luis XIV que gobernaba desde el cuarto Y tengo un cuarto enorme ¿Te hubiera gustado hacer todo en la cama? Bueno, yo atiendo el estudio jurídico en la cama ¿Cómo en la cama? Porque atiendo los teléfonos, asesoro, derivo El otro día, por ejemplo ¿Todo por teléfono o por Zoom? No, no, por teléfono Por teléfono Y estoy en la cama En la cama Porque mi posición es estar en la cama ¿En qué posición? Las abuelas de provincia siempre estuvieron en la cama Pará, ¿en qué posición en la cama? Porque estás totalmente sentada con almohadones No, de costado, a la derecha, como duermo Ah, pero es incómodo Ah, pero yo soy feliz Así que ahora me compré esas cosas que usan para los bebés ¿Vieron? Que es como un almohadón, así que se hace así, como un pulpo ¿Y dónde va? Y me lo pongo por todos lados ¿Está? Porque yo duermo casi en posición fetal y de derecha Pero Pará, cuando estás trabajando en la cama no puedes estar en posición fetal Ah, no Pero puedo estar hablando así Porque pongo un aparatito Porque yo no sé manejar el celular Entonces me ponen el aparatito y charlo horas Pero no uso celulares ¿No? Yo la atiendo de 4 a 8 los martes en el estudio Y yo no uso el celular No sé escribir a máquina, así que no puedo mandar mensajes Lo que pasa es que le dicto, por ejemplo, a Berta Que también es otra vieja espléndida ¿Por qué no usas el celular? Porque no sé Y no me interesa Es una pavada No me interesa ¿Cómo le vas a tener WhatsApp? Ah, tengo todas esas cosas Pero yo no lo manejo Y entonces todos mis amigos dicen Pero ahorita no atendés nunca Y no, le digo Entonces se comunican con alguien que está cerca mío Con una persona que me está ayudando Con las mujeres que me ayudan Con alguno de los chicos y ahí atiendo Y si se me corta no sé cómo llamar ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque soy inútil No, para eso, ¿no? Sí Yo no quiero, a ver Yo uso los instrumentos Porque las técnicas se usan Pero no yo Yo me he acostado a leer los expedientes a la tarde En la alfombra Porque estoy acostumbrada a leer acostada Porque en mi casa yo leía hasta las 5 de la mañana Desde que tengo 8 años Lilita, ¿a vos te gusta tener gente alrededor? No Y darle indicaciones Si no, no se entiende que no tengas un WhatsApp No, 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 yo vivo sola Yo la mayor parte del tiempo estoy sola Veo muchas conferencias ¿Y no necesitas hablar con alguien? No ¿Todo ese tiempo que estás sola? No, no extraño Que es bárbara Mi cosmetóloga Que es del pueblo Así que yo todos los viernes a las 11 de la mañana Me hago limpieza de cutis Que les recomiendo a todos Que tengan así la limpieza de cutis Porque todo se nos cae ¿Viste? Todo se cae Menos que el cutis Mirá como lo tengo Perfecto Lo tengo perfecto Pero vas con desavillé Me voy en el camisón Porque yo no me levanto a las 11 Y me pongo un desavillé en invierno Con botas Uno grueso Y en verano Uno tipo salida Y me voy al pueblo Y tomo café En bata Si estoy bien vestida Si te sacan una foto ¿Qué problema hay? A mí me sacaron fotos con ruleros O sea que te pueden sacar fotos en desavillé Yo no tengo ni al ridículo Tranquilamente nada ¿Qué te queda por hacer? No me gustaría que me saquen desnuda Nada más porque estoy espantosa Pero nada más ¿Qué te queda por hacer? Te preguntaba ¿Qué pensás? Bueno Nada Esto me queda ¿Nada? ¿Nada? Nada Cuando Dios me quiera llevar Yo estoy lista Espera En la vida profesional Es ciudadana Privada La que elijas Todo Nada Vos me entendés que un día No hay nadie Y yo no sé abrir una puerta Sí No sé hacerme un café No sé prender el horno Lo que me llama la atención Es que estás como casi orgullosa de eso ¿No? Bueno Porque mi abuela decía Que teníamos que ser reinas Y que las reinas eran inútiles Entonces cuando uno es inútil Los demás se hacen útiles Por ejemplo te dicen No toques Voy a aprender O querer cambiar un foco No toques Pero esto de que mis hijos eran chiquitos No toques No hagas Porque hago más desastre No tengo Casi como manejo los libros Como si fuera nada Primero Nunca he dado una taza No sé hacer un té A ver Tampoco tenés necesidad Evidentemente No Porque yo he trabajado De siete A ver Toda mi vida Trabajé de ocho de la mañana A doce de la noche Desde los dieciocho años Yo no dejé de trabajar Nunca Y ahora tengo cuatro trabajos Porque tengo una jubilación De un millón de pesos Cuatro trabajos Porque cuatro Porque tengo bailiritas Porque doy Enseño filosofía Porque estoy En el Anaharen En el Anaharen Y dirijo el Anaharen Porque ejerzo la profesión ¿Y qué más hago? Abogada Y después tenés la jubilación No, no Y después soy asesora Del bloque del partido Correcto Tengo toda la parte También de relaciones públicas Embajadas Escúchame Con los años Viste que dicen Que uno gana serenidad Sí O no O no la ganas nunca La serenidad es interior Yo esa serenidad La tengo hace mucho Yo puse una buena actriz Pero a mí nada me altera O sea Si yo en un momento Tengo que parecer alterada Lo parezco ¿Y qué te hace? ¿Por qué tendrías que parecer alterada? Cuando tuve que frenar golpes a Macri Cuando tuve que evitar Que a Macri lo bajaran En la primera vuelta La propia gente del PRO Que salí yo a decir Vamos a subir más Que si hubiéramos empezado la campaña A principio de año Habiéramos ganado En esos momentos Me pongo La La gente le tiene miedo a la locura Y sobre todo a la locura con carácter Entonces a mí me facilitó mucho Yo de local no tengo nada Y de emocional tampoco O sea que siempre lo pensaste Cada cosa que hiciste fue racional Sí Y algunas cosas las pienso en el acto Es contemplación y acción Pero yo no he sido Y si he tenido ira La he curado Ahora soy una gran actriz dramática Y lo voy a seguir siendo Porque se asustan los hombres Vos no sabés el susto que se pegan Abren todos los lugares Para que yo actúe Y yo amenazo Y actúo Y después me quedo lo más Y después me voy a comer pizza Viste como hice con pino A los inmortales Y estoy chacha O sea Lo podés volver a hacer tranquilamente Muchas veces me divierto Ahora la paz interior Esa no se altera nunca Por eso podés manejar la situación Y además estar atenta al momento O sea Todo es pensado Ahora En la forma que actúo A veces actúo muy calma Para decir cosas muy graves Y a veces Que a veces no Contame cómo te va con el emprendimiento Porque conozco toda la historia Del emprendimiento Lo va y Lilitas Pero entiendo que estamos en una crisis Y que debe vender menos Sí, bueno, como la crisis Pero bien Se vende menos Sí, lo que pasa es que los costos argentinos Son imposibles Y yo le diría al gobierno Que él está equivocado Nosotros no podemos exportar Yo podría exportar a Uruguay A Paraguay Me conoce todo el mundo Es más Todo el mundo me dice En punta de lista Lilita Trae ese tipo de vestidos Porque estos son Algunos de los tipos De modelos que hacemos Y le digo No puedo Porque con los costos Lo que te cuesta Y lo que te cuesta Además pagar a una modista En blanco Es decir Nosotros no vendemos en negro Como se vende en Avellaneda O como hoy se hicieron Todas las cosas Esos allanamientos en once Entonces Todo el mundo Tiene que saber también Que cuando compra ropa hecha Detrás hay trabajo esclavo Si es muy barato ¿No? Y yo no quiero eso Así que nosotros Trabajamos con la cooperativa De Toti Espero que Que ahora vuelva la directora Y bueno Trabajando mucho más Todos los días Todos los días Trabajo Y busco un nuevo Ahora voy a hacer billutería Yo muestro la ropa Yo soy modelo Eso me había olvidado decir El otro día Fui a una reunión O sea de voto Estaban todas vestidas De baililita ¿Y qué edad tienen Esas señoras? 50 60 70 80 Hubo un momento Hubo un momento En que empezaste a vender Tu propia ropa Así empecé Así empezaste Ahora te queda ropa tuya Seguís acumulando Y seguís comprando Porque te encanta comprar No compro No compro Sí, ahora compré Pero Sí, sí Tengo que desacumular Porque además recibo Todo lo de baililita Desacumular Me encanta Sí, sí ¿Qué sería regalar? Vender Vendo Regalo Hay ropa sin usar Porque acordate Que las modelos Tenemos eso Entonces Victoria Me da Me da un modelo De cada uno Además a veces Compro modelos Que me gustan Afuera Bueno ahora No estoy viajando Creo que hace cuatro años Que no viajo al exterior ¿Por? Porque me hace mal La altura Y Porque no tenía plata Pero Además porque no tengo ganas Me gusta mucho mi casa Y estoy trabajando Mucho Me canso Pero te deben invitar De lugares Del exterior De todos lados ¿Y ninguno te tienta? No Ya viví Milita tenés 67 Todavía no cumpliste 68 Pero ya viví Intensamente Pero estás viva ¿Cómo ya viví? Pero en cualquier momento Viajo Pero yo por ejemplo Cuando viajo Me siento Yo eso de andar caminando Ahora si voy a un museo Yo tengo que pedir silla de ruedas ¿No te gusta caminar? No Me gustó estar en la cama Ahora en la pileta Si hago gimnasia Escúchame Decime todo lo que haces en la cama Además de dormir Me levanto Leer Duermo Tomo el café Tomo el desayuno Donde más trabajo También es cuando vengo En el auto a Buenos Aires Porque ahí se me ocurren Las ideas Por ejemplo Ahora tenemos Estamos con la denuncia Del escándalo Que son la La compra de aviones A 350 al dólar Son aviones fantasmas Muchos Porque no están Ni anotados O sea que se han comprado Aviones no registrados Yo no sé Si son para el narco Hay otros que han comprado Pero un dólar Cuando el dólar estaba A 800 Ellos compraban A 350 en el periodo De Guzmán Y en el periodo De Massa Esa es una denuncia La lleva Hernán Reyes Hernán Reyes También está Con la denuncia Por oncológicos Y medicamentos Porque los medicamentos De los cuales Es un grupo Impresionante Y mafioso Yo ya creo A esta altura Sobre todo El de oncológicos En especial 3.800% Han aumentado En todos estos años Entonces la verdad Que ahora el PAMI Tampoco te cubre Todos los medicamentos Y la gente Los jubilados Directamente No pueden Ni siquiera Mantenerse sanos Yo pasé Sí Yo tuve que Yo tengo Una obra social Porque viste que por ahí estoy Y por ahí no estoy Sí Entonces tengo una obra social Cara, ¿no? Pero la verdad Es que los medicamentos Del PAMI Por lo menos los crónicos Me salían más baratos Ahora se fueron al doble A un compamio Al triple Entonces más pagás la luz Ya está Se terminó la jubilación ¿Cómo describirías Este gobierno? Viste que ellos Se describen como Un gobierno liberal No, esto de liberal No tiene nada Primero es dirigista Porque no mueve El tipo de cambio Segundo No hace una Argentina Competitiva No crea la competencia Porque vos no podés exportar Tercero Es sumamente dirigista Porque le saca al campo Todo el dinero Para sustentarse Si bien tiene palabras Hacia el campo Lo cierto es que mantiene Altísimas retenciones Al campo Y los contratistas No pueden vivir Segundo No es laico No es liberal Porque mira Acá la de La ley de instrucción La ley de educación Laica Y gratuita Que se da en el gobierno De Roca Pero es lo que Sarmiento No soñó Fue este de laicos Y católicos Y mira que yo soy Una creyente total Pero ellos defendieron La escuela pública Gratuita Lo segundo La reforma La universidad gratuita A ver ¿Dónde se formó? A ver Vamos a empezar Alem no hubiera podido Ir a la universidad Pero fue a la universidad ¿Con quién? Con Aristóbulo del Valle Con Pellegrini Con Roca Espeña La élite De la que habla El presidente Salvo Roca Porque era militar Fue formada En la universidad De Buenos Aires Este chico No sabe Lo que es una universidad Pública Fue a colegio privado Estudió en una universidad Privada Pero vos pensás Que yo tengo Una bisabuela Que fue maestra Cuyo título Se lo dio Sarmiento Entonces a mí Estos desclasados Me ponen muy nerviosa Segundo ¿Sabés cuánto gana Un profesor titular? De dedicación simple 80% del país 800 mil pesos Con 20 años de antigüedad Y tiene muchísimos Adjuntos y comisiones Yo fui profesora titular Llegué a la titularidad A los 28 Por concurso Con sobresaliente Y después figurado Por eso estoy hablando De las universidades De provincia La verdad que a mí Me alcanzaba Para pagar la luz Exactamente Dos titularidades Con esos 800 Vos fijate Al bien profesor titular Con todos los libros Con los congresos Con la formación Entonces es mentira El señor presidente Miente Y sobre todo Yo respeto mucho Al jefe de gabinete Porque fue mi compañero De banca Pero está mintiendo Él no me puede hablar así Porque además La élite argentina Se fue a la universidad pública Los premios No lo del Garrahan Lo del Garrahan Es una vergüenza ¿Podemos ir al Garrahan? Miren Garrahan Es el hospital de niños Que de mirado Desde el interior Del país Es la salvación De los niños Que mirado Desde el Paraguay Desde Bolivia De toda América Del sur Es el lugar El otro día Escuché a un A un neurocirujano Que me dijo A Fernán Quiroz Que es el mejor De toda América Del sur Que ganaba Dos millones de pesos Los residentes Ganan poquísimo Ganan menos Que cualquier residente Entonces ¿Qué pasó? El directorio En las entradas Del Garrahan Son 80% nación 20% 20% La capital Aunque La mayor atención Es el conurbano Claramente Pero también Trabaja con obras sociales En consecuencia Tiene un fondo Por obras sociales ¿Qué hizo el directorio? Dio un bono De 500 mil pesos Porque vos pensá Lo que son las enfermeras Al lado del dolor Chicos En oncología Entonces Dio un bono Con recursos propios ¿Qué hizo el jefe De la mafia? Que es el actual Jefe de la mafia Del PAM Y de todos Señores Que es el actual Ministro de De salud Es el jefe De la mafia De los medicamentos La vieja Historia De Barrio Nuevo Inociglia Lo peor Maltratador Profesional Eso es el señor Ministro de salud ¿Qué hizo? Destituyó al directorio Entre las facultades Del directorio Está disponer De esos fondos No son fondos Del estado nacional No son fondos De la capital Son fondos Que ingresan De las obras sociales Entonces Ahora Marcela Compañoli Ya tiene la primera Denuncia Por abuso de poder Lo más grave Resulta Que el señor Llegó Porque el hijo De él Es el jefe De Santiago Caputo Que a su vez Es alguien Que no tiene Ninguna Ningún cargo Que no es responsable Es un simple empleado Porque trabaja En la consultora Cuyo jefe Pone toda la plata Y tercerizan YPF Y yo La verdad Que cuando ustedes Se den cuenta Cuando esta sociedad Se dé cuenta Esto es independiente Federico Por ejemplo Estucenero Está siendo bárbaro Esto de que las provincias Puedan importar A la India Lo estoy peleando Yo desde hace años Hay que romper Este tema De las marcas De la industria De los laboratorios Porque la verdad Es que cada medicamento Es un escándalo Lo que te sale Ya digo 3.800% Tienen que competir Pero una cosa Federico Que está tratando De desregular Pero al lado Le ponen un mafioso Que hace Que esa desregulación Vaya en beneficio De un grupo Entonces me parece Que nosotros Tenemos un tronco A defender Que es la constitución El discurso De mi ley Ante la ONU Viola El artículo 75 Inciso 22 23 Y 23 De la constitución Nacional Que lo escribí yo Que incorpora Los derechos De igualdad De oportunidades Y trato De hombres y mujeres Pero vos estuviste En la comisión redactora No Yo fui tratado Yo redacté De mi sueño y letra Entonces Que digo Los tratados La igual Yo soy feminista Pero es el derecho De las mujeres A ser personas Yo no estoy Con ese feminismo Extremo Todas las mujeres Todas las mujeres Somos feministas ¿Por qué? Porque es el derecho A ser personas En consecuencia No vamos a los extremos No somos fanáticas Yo por ejemplo Soy feminista Pero no nos vayamos Del tema de la ONU ¿En qué nos perjudica Lo que pasó? ¿En qué nos perjudica Como país? Nos sacó Del mundo libre Nos sacó también Viola el 42 Viola los tratados De derechos humanos Viola los tratados De derechos del niño Viola La declaración De los derechos Civiles y políticos Viola Por ejemplo Viola los tratados Sobre cambio climático Claro, eso te quería preguntar Con los estándares nuevos De las empresas ¿No de alguna manera No dificulta Que vengan empresas A la Argentina También? Facilita que vengan Empresas que pueden ser Que pueden explotarnos Durante 30 años Y después abandonarnos Sin crear trabajo Las empresas más importantes Intentan tener Estándares sustentables Esas empresas No van a venir En Europa Si quedamos afuera De los países Acá en el mundo Hay un doble estándar Para los países Desarrollados Son todas las prevenciones Para los países Subdesaborrados Sin que controlen Esto es así Lo que se puede hacer En Canadá Lo que no se puede hacer En Canadá Se hace en la Argentina Lo que no se puede hacer En Europa Se hace en la Argentina O en Uruguay En consecuencia Hay que tener Un único estándar Ese es el mundo Que viene Un único estándar Un Estado de Derecho Mundial En serio Ahora estamos Con otro grupo De países ¿No? Con Rusia Con Irán Bueno Esa votación En la ONU Además de vergüenza Y me parece Que hubo un calco En su discurso De un programa De televisión O de una serie Lo cual demuestra Un plagio Ya no de un académico Estamos hablando De un problema De cultura Muy grave Muy grave Miren Cuando yo Escucho La guaranguería La guaranguería La ausencia De palabras El insulto La falta Del habla Castellana Le digo A los jóvenes Si ustedes No saben Hablar Si ustedes No saben Hacer una Ficar de Apiglia Lo escuché El otro día Porque estoy estudiando Mucho Cómo se enseña La lengua No Porque la lengua Tiene que ser enseñada Si el chico No hace una composición En la primaria No puede comprender Textos en la universidad Por eso Es que hay que Volver a enseñar La lengua Bueno Acá no hay lengua Acá la lengua Es la grosería Y ya se está Generalizando Porque el poder Enseña Entonces yo veo Hasta gente culta Hablar groseramente Ese chico No encuentra trabajo Yo se los digo Esa chica O ese chico Que habla Con eso Y que no sabe hablar No puede estar En el cajero O un supermercado No puede trabajar En los trabajos Más básicos No puede trabajar Ni siquiera En un servicio A domicilio ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque acá Nosotros tenemos Una cultura De clase media Finalmente La clase media La oculta en la Argentina No ha sido La clase alta La clase alta No ha ido A la universidad La clase media Es la que ha ido A la universidad Y nosotros Tenemos que defender Ese paradigma Te hago una pregunta ¿Por qué crees? Eso no significa estar A favor del gobierno En algunas cosas ¿No? Privatizaciones de aerolíneas Estamos de acuerdo Ahora guarda Que él dijo Yo soy un topo Es decir Un roedor Que viene a destruir El estado Que es una asociación ilícita ¿Cómo matas ¿Cómo matas una institución? ¿La desfinanciás O la derogás? ¿Cómo es imposible Derogarla La desfinanciás? Las mata Por falta de alimento Eso es lo que está haciendo El señor presidente Millet ¿Por qué crees Que elegimos Que la sociedad argentina Ha elegido A presidentes Como Cristina Kirchner Y Javier Millet Que discursivamente Son agresivos Digamos Porque Cristina también Ha sido muy agresiva Porque nosotros somos ¿Somos? Ortega Nosotros somos agresivos Viste Cuando dice Mujica Nosotros no nos queremos Lo suficiente No nos queremos Entre nosotros Ortega y Gasset Decía que somos La política Por ejemplo El periodismo también Es como la piel De un cuerpo Cuando el cuerpo Está enfermo Porque te duele El estómago Porque te duele La cabeza La piel está enferma Entonces ¿Qué quiero decir? Nosotros Que estamos Enfermos De violencia Yo estoy hablando Esto lo escribí En el contrato moral El año 2002 ¿Estamos enfermos Discursivamente De violencia? Estamos enfermos De violencia interna Estamos enfermos De rabia Estamos Y a lo mejor Es legítima Pero el problema Es que con la rabia No se soluciona nada Y entonces Votamos la rabia Hoy el mundo Está votando la rabia Porque el TikTok Y las redes Están creando Una grieta Que en realidad No existe Y menos en la Argentina No existió en el kirchnerismo La creó La creó Cristina Y además Hay una sociedad Tácita Expresa casi Te diría Entre Cristina Massa Y el propio Millet Que es que La oposición Sea Cristina Es decir Dos insultos Estamos entre dos insultos Entonces en el medio Hay que poner La sensatez La cordura La constitución Etcétera Pero no importa Si ganamos O perdemos Yo voy a ser candidata Porque no puede ser Que nos roben La clase media Leí un informe Reservado Perdóname Porque Total De Naciones De gente De Naciones Unidas Que decía Que se prevé Con la inteligencia Artificial Y la virtualidad Que en el término De diez años Dos tercios del mundo Van a vivir virtualmente ¿Por qué? Porque los precios De los aviones Van a ser puro business Ya está en la propaganda ¿Viste Iberia? Es puro business Entonces la gente Que tiene dinero Va a poder viajar Disfrutar de lugares naturales Van a ser carísimos Y el resto Va a estar en su casa Y va a vivir virtualmente El mundo Un mundo De ensueños Donde a través De la televisión Y a lo mejor Como dice En Helios Max Solucionen todo Dando una dávida Es decir Un ingreso El ingreso universal Que ya lo debatíamos Nosotros En los años 90 Entonces cuando yo creé El ingreso universal A la niñez Que es la única política De Estado Junto con el consejo De la magistratura Que también son De nuestra autoría En el caso De consejo Con Pichetto Y en el caso De ingreso ciudadano A la niñez La autora era Elisa Carca Y Rubén Lobolo Que fue el asesor Nosotros dijimos El ingreso ciudadano A la niñez Que Cristina tardó En ponerlo Hasta que ganamos Las elecciones En 2009 Pero digo Fijate vos que hoy Está mal implementado Pero es la única Política de Estado Que mantienen En el mundo Se empieza a hablar De esa posibilidad En realidad Ya se habla Hace bastante Del ingreso universal De todos los que queden Sin trabajo Sí pero es imposible Esto va a ser imposible Y en la Argentina ¿Cómo ves El futuro inmediato? Mira Yo deseo Yo creo que es la época De Martínez Dios ¿Ahora? Sí sí Vamos a tener Un dólar barato ¿La tablita? La tablita Entonces se va a asegurar Un dólar barato Es que todo Se van a fundir Muchas pymes Porque van a abrir La competencia Los insumos Esa fue la época De Martínez Dios Van a quebrar Muchas pymes Pero la gente Va a tener dólar barato Entonces va a poder viajar Ahora se va a ir Todo el mundo a Brasil Y va a llegar Un momento Entre dos Esta historia Ya la conocimos Que vino Sigot Y dijo El que apuesta al dólar Pierde Y nos fuimos a la mierda O sea que nada bueno ¿Ves? Sí, yo creo que puede Ganar las elecciones Y eso es lo terrible Porque su carácter Es fascista Una cosa es Económicamente Para una mayoría Que puede votar Que no se dé cuenta Que va a la ruina O que no le importa Ir a la ruina A muchos argentinos Miren Yo no gané Tanta plata Con el menemismo En dólares Yo gané fortunas En el estudio Y la verdad Que no me puedo quejar hoy Ahora Yo igual estoy en contra De una política Que lleva A la extinción De las clases medias bajas Porque además Esta es una opción Por los pobres ¿Cómo los pobres Llegan a ser clase media? A través de la existencia De la clase media No pueden sino salir De la pobreza De la pobreza A la riqueza No se puede llegar Pero están mintiendo Están mintiendo Porque tiene una discrecionalidad Absoluta En el manejo De los recursos Porque están Con un presupuesto Que no se aprobó El año pasado O sea que pueden Gastar lo que quieren Cuando me dicen Que está la administración Financiera Están mintiendo Además le mantienen Los privilegios A los más poderosos Por ejemplo A los caputos De la vida A los chernacosqui De la vida A todos Los de vaca muerta Son todos los que se robaron En el país Se hicieron millonarios Con él ¿Saben a quién le pagamos La luz? A Manzano ¿O no? Si el dueño De Denor Manzano era un pobre tipo Que era diputado nacional Y era de clase media baja En Mendoza Ahora le pagamos La luz a Manzano Ahora le pagamos Al sanatorio Güemes Cotino, Sigla Y Barrio Nuevo Estamos a disposición De lo que decida El señor Ministro Entonces Lo que está llegando No es la casta De diputados Del interior No Están llegando Los negocios Corruptos De la Argentina Y están en los ministerios Salvo algunos Federico Está trabajando bien Mondino Hace lo que puede El jefe de gabinete Aunque diga Está obligado A defender Lo indefendible Lo conozco Es gente Gente con educación Pero no puede Y la verdad Que yo a mi ley Lo entiendo Porque sé que Que solo tiene Una obsesión Que no tiene Empatía humana Ninguna De hecho No se puede Relacionar con nadie Ahora Cuando uno siente El dolor ajeno Amartya Dice Hay que Evitar las injusticias Absolutas Lo que están haciendo Con los jubilados Es una injusticia Absoluta Y no lo digo Por mi La verdad Hay mucha gente Que está sufriendo Y que va a seguir Sufriendo Si Si Él lo dice Y yo no creo Que esto Tiene que ser así Yo creo Que el lavado De dinero Por ejemplo Están gatos Lavando dinero Los gatos Lavan dinero O no Los que trabajan De escoro De acompañantes Están lavando Cien mil dólares Si hay distintos Miembros De una familia Que están vinculadas Al narco Entre un Familión enorme Pueden Lavar dinero En dólares Por 500 mil dólares Por un millón De dólares O sea Hay otra gente Que sí Que tenía sus ahorros Y blanquea Pero las acompañantes Por ejemplo Están lavando Es el caso de Cleric Así que los gatos No solo están sentados En las bancas Sino que los gatos Además blanquean dinero ¿Qué dice la gente decente De esta nación? Me interesaba Básicamente Que nos dijeras algo Sobre cómo va a estar La mayor parte De la gente Que es la clase media Los jubilados Los estudiantes La clase baja Es una lucha pacífica Y no violenta Por mantener El tronco De la Argentina De clase media Que ama los derechos La constitución El sacrificio Y el trabajo Nos pueden sacar Las ramas Pero no nos van A sacar el tronco Yo les aseguro Que no nos van A sacar el tronco Y si estoy dispuesta A dar la lucha Que para mí ya Hoy sé que Me puede costar ya Ahora ya Si me costó Se ve Infarto y todo Me puede sacar Este bienestar físico La vamos a dar Pero no nos van A quitar el tronco Un desclasado Como mi ley Con problemas psicológicos Lo entiendo Con espiritismo La hermana Lo entiendo Yo entiendo Todo Ahora El tronco De clase media Que viene De generaciones Y generaciones Sean pobres O sean ricos Porque yo no hago Diferencia Sean pobres O sean ricos Por estar a la altura Del nombre De los que nos precedieron No vamos a permitir Que la Argentina Se derrumbe En manos De los negocios Y sobre todo De la falta De empatía No siente El dolor ajeno No lo puedes sentir No lo puedes sentir Entonces cuando uno No siente No siente Y Lita Me tengo que despedir Hace un montón De rato No te pregunto Por la salud Porque te veo Como nueva Estoy espléndida Les doy un beso A todos Y le digo A todo el pueblo Argentino Que deseo Que vamos a tener Un veranito Que no se compre En ese veranito Pero que sigamos Manteniendo el tronco De la Argentina Que no Que nuestros hijos Hereden al menos Algunos de los derechos Que nosotros tuvimos La escuela pública La universidad pública Nunca se hace cargo De una universidad privada Porque soy normalista Bien Ahí estaba Lita Carrió Señora Si se dice Realmente Una perfecta Radiografía De lo que está pasando En el país Y que no nos roben El tronco Quiero decir Que esa es Tipfica ahí La clase media Esto es La careta política Por Radio Alas En el 101.7 Un canal Quien TV Por streaming Por supuesto Por su canal de Youtube Y al mundo Por internet 19 grados La temperatura La máxima 28 8 de la mañana 38 minutos Ya venimos con más Adelante Poli La careta política Información de verdad Por Radio Alas Con la conducción De Carlos Castro Espinosa Estamos en el aire Y también en Youtube Suscribite a nuestro canal Y activá las notificaciones Para no perderte nada Estamos como Radio Alas FM 101.7 Gracias por ver el video 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 En esta primavera En esta primavera Somos Radio Alas Somos Radio Alas Radio Alas FM 101.7 Primavera 2024 Porque esta estación Muy bien Muchas gracias Continuamos en la careta política Por Radio Alas Continuamos en la careta política 101.7 Por supuesto Seguir compartiendo La temperatura 19 grados Se los dije Máxima 28 Este lunes 14 Este lunes 14 Este lunes 14 de octubre Este lunes 14 de octubre del 2024 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 La provincia de Córdoba justamente Él Bueno Va a dar un análisis O va a brindarnos un análisis Que es interesante Tenerlo en cuenta A la luz De un momento tan crítico Porque evidentemente Los presupuestos En las universidades No alcanzan O no van a alcanzar Y ya hay amenazas De no abrir directamente Las universidades Bueno Esto Sin duda Requiere también De la voluntad De ver De qué manera Esto sigue Pero sobre la base Que estuvieron difundiendo Desde la consultora Gustavo Acá Jairo Estacha Te saluda En Radio con Vos ¿Cómo estás? Jairo, equipo Buen día ¿Cómo les va? Bien Gracias por atendernos ¿Es una casualidad Que vos Tu centro de operaciones Es Córdoba Y tu apellido es Córdoba? O sea Esto es así Es mágico No, no Estamos en Buenos Aires Y en Córdoba Pero bueno Es así Bien No, no Solo pensaba Si yo me llamara Jairo Barracas La estaría rompiendo Porque soy de Barracas Pero no es la casualidad De la vida Ustedes midieron El apoyo En la opinión pública Que tiene El valor De universidad pública En relación Con las últimas declaraciones Que viene haciendo El presidente Javier Mirey Sí Te cuento Jairo Nosotros hacemos Una encuesta mensual Donde tratamos De ver temas De agenda Y la verdad Es que Cuando lo vimos Al presidente Insistir Antes de ayer Con estas frases Que nosotros Difundimos ayer Los pobres No llegan A la universidad Pública Y Que la universidad Pública No servía A la movilidad social Nosotros lo estábamos Terminando de medir En realidad Esta encuesta Nosotros la terminamos Ayer al mediodía Pácticamente Son casi Son casi 1.900 casos Levantados En todo el país Con modalidad De hacer encuestas En redes sociales Y también Vía mailing Con una base De datos propia Que tenemos Y nuestra sorpresa Fue muy grande Porque los niveles De rechazo Que había A las frases Emitidas por el presidente Eran realmente altos A ver Por ejemplo Un 81% Que dice Que la universidad Pública Ayuda A la movilidad social Es decir Parándose En las antípodas Y con un porcentaje Muy alto Porque incluso Cuando hacemos Un desagregado Por a quien votaron En el ballotage El 65% De los votantes De la ley También Están O perciben Digamos Que la universidad Pública Si ayuda A la movilidad social ¿No? Todo lo contrario De lo que sostiene El presidente O por ejemplo En la frase De los pobres No llegan A la universidad Pública 76% Nos dijo Que estaba En desacuerdo Mirá Acá hay una Trampita Es mucho más fácil ¿No? Acordar Con una frase Dicha en positiva Que una frase Dicha de manera Negativa Y esta frase Dicha de manera Negativa Tiene un desacuerdo Prácticamente De tres cuartos Es realmente Muy alto Y solamente Un 21% Dice que sí Que bueno Que los pobres No llegan A la universidad Pública Cuando cruzamos El voto A la paz Ahí nos vamos También Con casi El 60% De los votantes De mi ley Están en desacuerdo Con la frase Cual muestra Que es un tema Complejo Difícil Que quizás El gobierno Lo utiliza Para provocar ¿No? Una discusión Biológica más Tantas que hemos venido Desde que En mi ley Es candidato A presidente Ya nos tiene Acostumbrados A esto Es como Un recurso Permanente Utilizado Sabiendo De antemano Que se genera Una polémica Gigantesca Y por otro lado Va la economía En este punto Gustavo Uno podría decir Que tanto Universidades Como jubilaciones Son discusiones Que el gobierno Con el presidente La cabeza Busca dar a fondo Muchas veces Porque quiere Estalar algún tema O porque quiere Defender una política O porque quiere Establecer esa grieta Pero los daños En su propia imagen No los puede condonar Porque son temas Más transversales Sí Se configura Como una especie De gobierno Espejo A su núcleo duro ¿No? Es como que El gobierno Para un núcleo Yo te diría Cada vez más fanático En algunos aspectos Por ejemplo En temas jubilados O viste que Ellos sostienen Que su base De votantes No está en los jubilados Entonces Liquidan Toda la De ajuste Sobre las jubilaciones Es realmente Alarmante Y llamativo ¿No? Porque Es como una Una especie De normalización De cierta crueldad En algunas discusiones Políticas Y es como que No se apela A la verdad Y acá hay un punto central En Jairo La política Siempre se ha llevado Muy mal Con la verdad ¿No? En la parte discursiva Y ya lo hemos demostrado En el Informe anterior Que nosotros hicimos Que se puede consultar ¿No? Que Tomamos 12 textuales Del presidente Y le preguntamos A la gente Si era en verdad O eran mentiras De un reportaje Que le hicieran El mismo jubilado Y la verdad Que la mayoría De la gente No creeran Mentiras Las cosas Que dijo Y desde Por ejemplo Que las jubilaciones Estaban ganando A la inflación Que las jubilaciones Volaron en dólares En Argentina O que las tarifas De luz, gas y agua Estaban regaladas ¿No? La instalación De un discurso Político A partir de Elementos De fake news O elementos De mentiras Configuran un escenario Político complejo ¿No? Porque la verdad Hay un punto De discuto Hay un punto De tensión En el cual Hay mucha gente Que la está pasando mal Y ahí recibe Creo yo El desgaste Que ha tenido el presidente En los últimos días Las últimas semanas Porque hay mucha gente Que lo apoya Pero tiene el dinero De no llegar a ser En esta Y en ese punto Por último Gustavo El descenso Que se vio En las encuestas Del apoyo A Milley En las últimas semanas Que muchos referían Al periodo de medición De septiembre ¿Se cortó O sigue En baja El apoyo A la imagen positiva De Milley? No Es un fenómeno Que para nosotros No fue abrupto Para nosotros Fue Más bien como Una meseta En donde Nosotros verificamos Que la caída Es un punto Medio punto Un punto y medio Depende del mes Ese es un fenómeno Que no se ha detenido Y por el contrario Sigue progresando Al menos Eso es uno Que vamos a difundir Seguramente El próximo domingo Referidos al comienzo De lo que va de octubre Digamos Correcto Nosotros Bueno Te insisto Que nosotros Terminamos ayer A la mañana Medio día Prácticamente El estudio Estamos a mitad De mes Y hemos visto Que en la tendencia La baja Se sigue consolidando Gustavo Córdoba Es director De la consultora Suban Córdoba Acá charlando Con nosotros Gracias por La comunicación Al contrario Que tenga un contrario Ahí está Ahí está En este análisis Interesante Lo tomamos Porque nos parece Que valioso Ver de qué manera Se está analizando El tema Y cómo se van Descubriendo cosas Que sin duda Irritan mucho A la gente Si buscamos Sector por sector Pero Esto de decir Esta previa La recordamos Perfectamente Todos Que los jubilados Le iban a dar La inflación Una ventura Infame Pero además El resultado De mucha gente Que va Al supermercado Y tiene Los incrementos Minuto a minuto Cuando en rigor De verdad El salario Ha quedado retrasado El bono O dinero El negro Sigue No es cierto Pero Absolutamente Insuficiente 8 de la mañana 53 minutos Esto es la careta Política Por la igual En el 101.7 29 grados La temperatura Y ya venimos Con más adelante Tony La careta Política Información de verdad Por Radio Alas Con la conducción De Cardos Castro Espinosa Radio Alas Te acompaña A todos lados Nos escuchás Y también nos ves Suscribite a nuestro canal De YouTube Activa las notificaciones Y no te pierdas nada Encontranos como Radio Alas FM 101.7 Hasta la próxima Cómo Gracias. 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 Porque esta estación la hacemos juntos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Seguimos en la careta política en este último bloque. Estamos ya en comunicación con el doctor Henry Peralta. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia. Bueno, lo importante es analizar lo que venimos hablando con usted, doctor, y qué tiene que ver con este proyecto que usted imaginó y que todavía no se puede lograr porque, claro, en el medio hay cierta burocracia, ¿no? Sí, sí, lamentablemente este es un problema social grave que estamos teniendo, que nos está pasando por arriba toda la lógica, el grado de delincuencia que estamos siendo sometidos extorsivamente por las medidas económicas a las cuales se quiere someter una población para que haga el ajuste y realmente no está preparada la población ni psicológicamente, ni educativa, ni formativamente. y vamos a un colapso social de importancia. No vemos el tema de las problemáticas de las clases serias o clases bajas como las potenciales que tienen. Ahora, Enrique, ¿cuál sería entonces o qué cosas hay que hacer para avanzar en este punto? Porque la situación se va complicando minuto a minuto, ¿no? Sí, no, lo grave de esto es que está disociada la sociedad de los legisladores de la problemática. Lo único que estoy viendo es que la cárcel está colapsada, las comisarías están colapsadas y no hay quien piense que esto no tiene solución. La libertad, entendida como que las fuerzas del mercado son las que van a generar la solución a los problemas, está solamente en la literatura clásica, ortodoxa, de la literatura económica alemana. Pero en la realidad práctica, nuestra sociedad no está acostumbrada a que colapse el sistema como está colapsando. Nuestra sociedad no está acostumbrada a rápidamente adaptarse al cambio. Entonces, nos encontramos con un serio problema social derivado del que no estamos preparados ni económicamente preparados para solucionar los problemas que antiguamente no solucionaba el Estado. A través de programas, asistencias, capacitaciones, eso se terminó. No, no hay más asistencia del gobierno. Entonces, está colapsando todo el sistema perimetral de atención de la delincuencia, como es el servicio penitenciario y la comisaría. ¿Cuál es la solución inmediata? Desde mi punto y de mi perspectiva humilde, que lo aporto para que los legisladores puedan llegarlo a tocar al tema, y es modificar el código penal y el código procesal penal en dos artículos fundamentales que hablan sobre el tema de la prisión domiciliaria. Es decir, fantástico, el que delinque no se le da para que se le perdone una pena o la condena a la que se le debe infringir por el daño que ha causado. Pero el sistema no soporta más presos en la cárcel. Ahora, el mismo sistema tampoco les da la posibilidad de domiciliaria, porque el artículo 34 del código procesal solamente habla sobre cierta categoría muy determinada, como persona mayor de 70 años, mujer embarazada, problema psiquiátrico, pero no habla del problema degenerado por padre de familia que sale a robar para comer, madre de familia que sale a robar para que coman, o que paguen una prótesis, una órtesis, una cosa de emergencia, urgencia, que el Estado no se los está proveyendo. Entonces, el mismo Estado es responsable de la causa de los problemas que está generando. Yo no digo que se excluya o que se dé la libertad o que se les condone por mérito del gobernador o del presidente una exoneración de culpa, sino que se meritúe la sanción y que se le dé la posibilidad a aquel jefe de familia que ha robado para comer que vuelva a su casa, que esté encerrado en su casa, que se haga cargo de su casa, para que la mujer que está adentro salga a trabajar y pueda solventar los gastos de la familia. En este momento estamos teniendo un serio problema de que los padres de familia están siendo detenidos por robos, hurtos, estafas, infinidad de delitos, que dejan al abandono a la familia. Y queda la madre con cinco o seis hijos a la deriva, que son futuros delincuentes, porque no tienen otra forma de proveerse alimento porque el Estado lo ha abandonado. ¿Se impone, doctor? Sí. ¿Se impone, doctor? No entiendo todavía que nadie se haya puesto a pensar en dar una solución a ese problema que se ha multiplicado exponencialmente. Yo trato de explicarlo cuando tengo las audiencias de domiciliaria, que haya un lazo de excepción a las reglas que marca el Código Procesal Penal para que aquel padre de familia por lo menos se quede con la tobillera dentro de la casa cuidando a los hijos para que salga la mujer a trabajar. En este momento no hay ninguna solución alternativa para este tipo de casos, porque el Poder Judicial se ajusta al texto liminar de lo que está escrito. Y esto que estoy diciendo no está escrito y desgraciadamente vamos al colapso de que vamos a tener no solamente personas mayores, sino personas menores. Y la solución que tienen en contra los legisladores es bajar la ley de la imputabilidad. Es una barbaridad, vamos en contra del sentido, la lógica de la solución al problema de fondo, porque esto no tiene solución de esta forma. Al no estar legislado, o sea, la variante que usted propone tiene la rigidez del texto. El texto legal del Código Procesal Penal, artículo 34. O sea, no le incorporan un artículo, un inciso al artículo que prevea estas situaciones extremas, esto va a colapsar y no se soluciona bajando la ley de la imputabilidad, porque reconocer que los chicos salen a delinquir por cualquier tipo de hecho, de hecho, que sean por droga, por consumir, para comer, que es lo que están robando, saliendo a robar por los chicos, menor de edad, para comer, no es la solución de ensustrarles la edad que tienen para que sean autores punibles de una sanción. Por eso el problema es más grave y tiene que tocarse desde otro punto de vista. Claro. ¿No pasa solamente con que algún diputado se ocupe de este tema o hay chance? Desgraciadamente es el Congreso de la Nación y la Cámara de Diputados de la provincia que modifique el Código Procesal Penal. Alguien diputado que nos esté escuchando que realmente se preste a ir a las comisarías y ver la problemática que está pasando en las comisarías para darse cuenta de que este sistema ha colapsado, las soluciones económicas no van a venir para solucionar la problemática social que estábamos teniendo y esto tiene que haber un análisis sociológico y político que solamente los diputados lo tienen que dar. Claro. Pero esto no es para mañana, esto es para hoy día y para ayer. Para ayer. Esto es grave lo que está pasando. Bueno, y esto cuando les vengan a robar a ustedes, cuando les vengan a golpear, ya es tarde ya. Sí, claro. Esto, el sistema está colapsado. Y desgraciadamente no veo que nadie se preocupe por darle una solución a este problema. Qué grave, qué grave, porque el testimonio suyo, doctor, proviene del lugar de tribunales donde usted labura diariamente, ¿no? Yo solamente doy clases también y me encuentro con que se ha reducido la población educativa derivada de que los chicos no tienen plata para obligarse a ir a la escuela. Los chicos no tienen plata para ir a educarse. No es obligarlos o bajar las exigencias educativas para que los chicos vayan a la escuela. Los chicos no tienen plata, no tienen qué comer. Y no veo que nadie se dé cuenta de los legisladores o integrantes del Poder Ejecutivo de esta problemática. Es decir, ir dando soluciones espasmódicas como que hagan trabajo de limpieza. No, no, no se solucione el problema. Muy de fondo, muy de fondo. Así que, gracias, Endri, por estos minutos. Gracias a vos, Carlos, y a todas las veces. Bueno, ahí estaba con nosotros, Endri Peralta, con un análisis muy, muy concreto, muy puntual, que obliga a todos a pensar, a ver cómo se soluciona, se supera. Con esta información nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar, mediante mañana, con una nueva edición de La Careta Política, edición de grado a la temperatura, a través de Radio ALA 101.7, también por su canal de YouTube, cliente de por streaming y al mundo por internet. Chao, hasta mañana. Gracias. Adelante, Tony. Esto fue La Careta Política por Radio ALA.